Aaaaaaaahhh Buenas tardes, esto es El Chiringuito de Llorones, capítulo 58 En la tarde de hoy tengo el placer de charlar con Rosmen Quevedo Rosmen, buenas tardes Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Rosmen, la verdad que me hace ilusión esta charla Un mítico del fútbol canario Con muchísimas, muchísimas temporadas disputadas en equipos de tercera y segunda B Y bueno, vamos a comenzar hablando, como siempre, por la actualidad Esta temporada está en la Unión Deportiva de Lanzarote Que es donde más has jugado en tu carrera deportiva Y bueno, al final, después de una temporada tan convulsa y tan complicada Sobre todo para ustedes, con el tema de las restricciones debido a la pandemia Pues han conseguido salirse de luchar por esa permanencia Y bueno, van a luchar por un objetivo más bonito Y sobre todo más tranquilizador que el que tenían, ¿no? Sí, 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 no hay duda Nosotros comenzamos la temporada con unas expectativas Y según se fue desarrollando, pues fue todo lo contrario Y acabamos luchando por evitar lo peor Y ahora nos vemos en una tesitura que tenemos una oportunidad Es como un camino más largo, más lejano Pero bueno, tenemos una oportunidad y vamos a intentar aprovecharlo Sí, la verdad que, como te decía, pues se vio después del parón de diciembre En el caso de Lanzarote, que se ampliaba el tema del nivel 3, nivel 4 Que apenas podían, bueno, apenas no, no podían entrenar Y tampoco competir Ahí el presidente haciendo fuerza para que ustedes volvieran a competir Sabiendo que eran en ese momento los últimos clasificados Con cinco puntos, con el que algunos le dan por desahuciado Pero Romen fue volver de, o cuatro puntos Fue volver de ese parón y tener una raya muy, muy positiva, ¿no? Sí, 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 nosotros comenzamos la temporada pues bastante mal Sobre todo en cuanto a resultados Y las cosas no salían No salían, sí, es verdad que eran resultados cortos Pero no ganábamos, conseguimos malamente cuatro puntos Una victoria y un empate Y sí es cierto que después del parón De todo lo que pasó, fueron dos meses y algo Entrenando individualmente, cada uno por su cuenta Si te puedes imaginar, lo que hacía uno más que nada era mantenerse Y sobre todo yo Que con la edad que tengo, si paraba yo sabía que no volvía a arrancar Y luego fue de repente, de un día para otro Oye, mira, que empezamos a jugar Sí, ¿y qué? ¿Cuándo? ¿Nos dan para acá? ¿Para ponernos en forma? No, no, venga, dentro de una semana creo que fue Empezamos un miércoles Pues el miércoles siguiente teníamos el primer partido Y fue una maratón de partidos impresionantes Y es que yo creo que nosotros sobre todo No somos conscientes de lo que conseguimos en 12 partidos 12 partidos creo que sí se fueron, que nos quedaban Entonces el partido nosotros sacamos 20 puntos Pero yo no es que haya sacado 20 puntos Sino que jugaba domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo Con desplazamientos fuera de casa No somos un equipo profesional Muchos tenemos familia, tenemos trabajo Y ya te puedes imaginar los malabares que teníamos que hacer Para pedir favores en el trabajo Pedir favores a familiares para que haces con los chiquillos Y al final pues mira, valió la pena Valió la pena, tanto sufrimiento Y conseguir como mínimo mantener el equipo a la categoría Y como te dije antes, ahora pues mira Tenemos una oportunidad que ya que estamos arriba burro Arre burro, ¿no? Sí, hablamos, como bien dices Que se jugaron 12 partidos en apenas 40 días Es una auténtica locura Hay equipos de categoría nacional, primera división Que se quejan por el calendario Profesionales Que viven de ellos No me quiero imaginar en el caso de ustedes Como bien dice Con infinidad de problemas Temas laborales Pidiendo favores Sabiendo que no tienen los recursos Médicos ni de fisioterapia De un nivel de un club top Y porque en estos casos Las lesiones son abundantes Porque apenas tienen descanso Muchos viajes Apenas se pueden entrenar Porque están compitiendo prácticamente Domingo, miércoles, domingo, miércoles Yo me imagino que ha sido una etapa muy dura Pero creo que como grupo Seguramente tú que has estado dentro Como grupo se han tenido que unir más Para poder sacar esto adelante ¿No? Sí, claro Duro Muy duro Prácticamente como dicen No había entrenamiento Sino simple era competir Recuperación Preparación Partido Era decir Porque no teníamos más tiempo Había partidos que no jugaban Los jugaban en menos de 72 horas Era un sin parar Y en la parte de lesiones Hemos tenido Bastante fortuna Porque sí es cierto Que hemos tenido alguna rotura Pero vamos Esperamos mucho más Sobre todo a la hora Que iban transcurriendo las jornadas Iban acumulando los partidos En las piernas Pensábamos Que íbamos a tener más lesiones Y la verdad que por esa parte Hemos tenido suerte también Teníamos un equipo de oficios Que dentro de las medidas Que siempre le ayudaban a descargar Trataban a los que estaban medio tocados Pero en ese sentido Sí hemos tenido fortuna En ese Y al final que conseguimos El objetivo Que fue salvada la categoría Sí En el caso de Pude ver la entrevista Que se le hizo al final Del último partido Ese partido que ganaron Aónicamente A Las Palmas C Después de haber Parado un penalti De haber Sobrepuesto Una expulsión Y vi la entrevista Que se le hizo al míster Un míster que ha sido profesional Que ha vivido de esto Entrenador en segunda edición Más allá Nombraron un deportivo Las Palmas El alivio que siente una persona Después de tanto tiempo Luchando para salvar un equipo Y conseguirlo Y esa satisfacción Que te da a veces Me imagino que habrás vivido De todo en la vida Descensos Algunos ascensos A veces esto se vive más O se disfruta más Que un ascenso de categoría Sí, sí Es cierto Es de alabar Y a tener en cuenta Que un míster Como por ejemplo Que tenemos nosotros Que ha estado A nivel profesional Que ha estado En otros niveles Y lo ve A este grado de implicación En un equipo Que las cosas No han salido bien Que no hemos tenido En toda la temporada El viento a favor Siempre en contra Siempre impedimentos Para entrenar Impedimentos Para conseguir campo Miles Con problemas con jugadores Que se te iban De un día para otro Casi no te decían Ni adiós Y la verdad Que el hombre Por esa parte Pues chapó Porque se implicó De una forma Y dices tú Mira que necesidad Tiene este hombre Con todo lo que lleva arriba De mil gracias así Y sufrió Sufrió junto con nosotros Sufrió cuando no podíamos Entrenar Y sufrió los partidos Y creo que el desahogado Ya no fue solo Para la plantilla Sino también Para el cuerpo técnico Y en este caso Él Y vamos Nos sorprendió a todos Pero nos ha sorprendido Pues a lo largo De todas las semanas Como trataba el grupo Y creo que En muchas fases Se ha notado Pues esa Esa veteranía Que él tiene En cuanto a llevar Un vestuario Y las condiciones En las que estamos nosotros Por aquí En las charlas Que he podido tener He hablado con varios Jugadores Que han tenido Al míster Ayos Uribe Como técnico En la Unión Deportiva Las Palmas Desde Javi Martel Ángel Sánchez Memo Bueno Orlando Muchos de ellos Sinceramente Muchos Bueno todos La verdad que me hablan Muy bien de él Y sobre todo La gente joven Como el caso Javi Martel El mismo Memo Ayer Me dijo que Es un tipo Que va de frente Que es muy Muy directo Te dice las cosas bien Y sobre todo Que mira por el jugador Y entiendo que Que en el caso Del lanzarote Como bien dice Habiendo pasado Todas estas penurias Ya hablamos fuera De la pandemia Pero el caso De jugadores Que se le El caso de Kevin Castro Y muchos más Que se le han ido Nunca se le ha visto Derrotado Decir A pesar de estar Enterrado Entre comillas En la clasificación Y de que las circunstancias Alrededor No eran buenas Y demás Nunca se le ha visto Con el ánimo Igual que al presidente Con el ánimo De decir Esto está perdido No, no, no Han querido luchar Y han querido sacar Esto para adelante Y al final Mira le ha llegado El premio Sí, sí, sí Él es un entrenador Directo Y es claro Y eso Muchas veces Tiene Tiene su inconveniente Pero Creo que Gana mucho más tiempo Y Es mucho más directo Y El positivismo Tanto De él Como sobre todo También el presidente Ha ayudado Que esto se le ha pasado Sin lugar a dudas Romen Y ahora Como bien decimos Se salva la categoría Se opta Aunque por el camino largo Pero se opta A poder ascender de categoría Imagino que No sé cómo se toman Estos partidos A partir de ahora Estos 10 encuentros Que les quedan Bueno, 10 encuentros No, en este caso son menos Son 3 y 3 Y después si pasan Serían los demás Pero bueno Ahora empieza esta fase ¿Cómo se la plantean? ¿Qué opciones ven ustedes Para poder luchar Por los puestos altos? Bueno, siendo sinceros Pues ahí está el coeficiente Nosotros realmente Somos el equipo Que peor lo tiene Porque llegamos Con menos puntos A final de temporada Si es cierto también Que por ejemplo La provincia de Tenerife Tienen dos partidos más Que son dos partidos más Y que Y que está difícil Está complicado Pero nosotros Ahora mismo Pues somos un grupo Bastante unido Con un ritmo Positivo Y una dinámica Muy buena Que vamos a jugar Sin nada que perder Es decir Vamos allá por todas Vamos allá por todas Porque nosotros De lo mal que lo teníamos De lo negro que lo tuvimos Y de repente conseguirlo Ahora No tenemos nada que perder Así que Vamos a por ello Vamos a ir partido a partido Como se suele decir Y ir viendo Cómo va transcurriendo La competición Me imagino que El resto de los partidos El resto de los equipos Perdón Tendrán la misma idea Pero claro No es igual Mirar de abajo hacia arriba Que de arriba hacia abajo Está claro Romy Para finalizar Con la actualidad En Lanzarote Es una pregunta Que se la ha hecho A varios jugadores O jugadores de Lanzarote Bueno en este caso Es jugadores Gente que ha pasado por ahí Caso de Macío Rafa Rodríguez Y muchos más Con lo que he podido hablar ¿Qué crees que le ha pasado? Si no te metes ningún char También te lo pregunto Al Lanzarote En la última La última etapa En la que le cuesta Mantener jugadores De un cierto nivel En los últimos años Que se le van para otros equipos A veces de categoría inferior ¿Qué crees que le falta Al Lanzarote Para volver a ser Ese Lanzarote Que llenaba Que llenaba El campo de fútbol Allí Y que era El orgullo De la isla Claro Bueno Lanzarote Lleva Lleva años Intentando Poder enganchar Esa Esa buena Dinámica De temporada Pues construyendo Un equipo Un proyecto Si bien es cierto Que no hemos tenido La fortuna deportiva De antaño Que a lo mejor Si lo acompañas Con un Con un ascenso Pues igual El bloque queda Y se han ido Pues intentando Diferentes proyectos Con diferentes entrenadores Que cada entrenador Ha planificado La plantilla Que ha querido O que ha podido En su momento Y los proyectos No han tenido Una continuidad Que creo que Al igual Eso Si beneficiaría Al club Aparte de eso Pues Un club Como el Lanzarote Que depende Tanto De instituciones Y toda la crisis Que hemos tenido No solo Por esta Sanitaria Sino toda la anterior Pues también Se ha visto influenciado Porque Las aportaciones Económicas Que venían Anteriormente Del sector privado Y así Pues ya no son Las mismas cantidades Y no puedes manejarte igual Pero te vuelvo a decir lo mismo Si lo deportivo Que se tenía Una continuidad Más positiva Creo que los proyectos Hubiesen caminado Un poquito más Y es una pena Pero Creo y pienso Que Lanzarote Es un equipo Que como mínimo Debería tener Su equipo En segunda edición Bueno Rosme Vamos a Hablar De tus inicios ¿Dónde comenzaste? ¿Cuál fue tu primer club? ¿Qué recuerdas De eso? Estamos hablando Ya de hace Treinta años O más ¿No? O más O más Pues yo comencé Jugando fútbol En el equipo del barrio Yo soy de Tite Roy Y Y comencé allí Con lo típico La gente del barrio Los amigos De toda la vida Había un campo de fútbol Cerca de mi casa Que actualmente Es un mercadona ¿Qué ves cómo Cambia la cosa? Es verdad Campo de fútbol No como los de ahora De césped Con grada No, no Campo de fútbol De los de antes De tierra Que tenían las porterías Y te daban viento Por todos lados Las redes rotas Y ahí comenzamos Yo comencé a jugar Siendo Levín Porque mi padre Intentó retrasar Lo máximo posible Porque sabía Que me brincaban mucho Lo tomé al fútbol Y sabía Que me iba a desviar Un poco Y empecé a ir En el club del barrio Y nada Y poco a poco Me fueron saliendo Las cosas bien Me llamó La orientación marítima Que era Un club aquí Puntero de la isla Y luego Desde la orientación Pues tuve la suerte De ir en juveniles Para el Tenerife Estuve una campaña Allí en el Tenerife En juvenil Y luego volví Para la isla Fijé en Lanzarote Ya comencé Lanzarote En juvenil nacional Jugué en Lanzarote Alternando con el tercer Hasta que conseguimos El ascenso Que fue el primer ascenso Con Manuel Rodríguez Y ese año Ya me fui para Me fui para Las Palmas Atléticas Estuve en Las Palmas Atléticas Sí, sí, sí Y ahí empezó la carrera ya No, hablabas Del tema Del Tenerife Bueno, tuviste Como dijiste Una campaña Sola ¿Quién era el entrenador En aquella época Si lo recuerdas Romes? Antonio González Vale No me suena a mí No me suena a mí Antonio González Él luego Él estuvo Muchos años En la cadena final Del Tenerife Luego estuvo También en Granadilla Y creo que de último Si no me equivoco Está metido Con el equipo femenino Granadilla Puede ser por ahí Creo que yo lo he visto por ahí Muy buen entrenador Bueno Comentas que esta buena temporada Vuelves al Lanzarote En División de Honor Que hace muchos años Que Lanzarote No estaba en División de Honor Que se perdió Y ahí estás alternando Como dices Con el Tercera Que bueno Eres uno de los Bastantes jugadores Que suele jugar En categoría superior Que se le da bien Y suele jugar En categoría superior Hablando que Lanzarote En esa época Era un equipo Que estaba seguramente Alternando la Tercera Y la Segunda Edición B Cuando debutas En el primer equipo ¿No? No Cuando yo debuto En el primer equipo Estábamos en Tercera Al siguiente año En mi segundo año Con Juvenil Filla en Lanzarote Jugamos en el Rodríguez Y es cuando jugamos Nuestros primeros play-offs Y si es verdad Que hay alternos Cuando jugamos Con el Tercera Jugamos con el Nacional Jugamos con nuestros Primeros play-offs Y en el siguiente año Si jugamos nuevamente Play-offs Y fue cuando sentimos Que fue el primer ascenso De Lanzarote Y luego ya ella Pensaba que fue la otra vez Ese año de Lanzarote Juan Manuel Rodríguez No sé si coincidiría Con Macío Porque hablé con Macío Y me decía Como Manuel Rodríguez Vamos Te metía miedo Me dio mucho respeto Sí, sí, sí Claro Y encima Nosotros no lo de fuera No lo conocíamos Y la forma Y el carácter Que tiene de ser él Y aparte Como es competitivo Al máximo Pues nosotros Éramos asustados Y esto me salió Dios Pero mira Mira, consiguió Y yo creo que La última La última vez Que en Lanzarote Aparte de que El primer equipo Estuvo en segunda división Tenían una cadena De filiales Tan bien estructurada Y colocada Creo si yo no recuerdo Más que fue Fue la época de él Porque incluso El filial estaba En preferente Si no recuerdo yo mal Y teniendo juvenil Nacional Y de ahí ya Empezó todo Y desmonó Hace poco a poco No, la verdad Que hablamos De que Lanzarote Ya no solo Lanzarote Pero si no la isla Salgó muchísimos jugadores Como decía Había un grupito De jugadores De la isla Que conformaban ese equipo Que después se juntaban Con los que venían De afuera y demás Y se hicieron Bastantes equipos Competitivos Hablamos de gente En Lanzarote Como Jonathan Torres El caso de Maciol El caso tuyo El mismo Gustavo En su momento La verdad que Vladi Yota La verdad que ahí salieron Muchísimos jugadores buenos Sí, sí, sí La mayoría De todos ellos Jugamos juntos En los juveniles Allí en Lanzarote Se estructuraba un equipo En base a los jugadores De la isla Había un nivel Competitivo bueno De jugadores de la isla Y tú complementabas Con jugadores de fuera Que claro Que aportaban Y marcaban Marcaban diferencias Que es lo normal Que ya que vas a hacer El esfuerzo De tener un jugador de fuera Que no te dé lo mismo Que tienes tú en casa Sino que te dé algo Que no tienes Y en esa época Pues funcionó muy bien La verdad Y Rosme Comentabas que Una vez De Lanzarote Esa es la posibilidad De las Palmas Atléticos ¿No? Sí Fui justo cuando Después del año Del ascenso A segunda vez Yo paso a ser regional Ya termino Mi etapa juvenil Y Quintana Nieves En paz descanse Me llama para ir Con las Palmas Atléticos Y pues para allá Con 18 años Pipiol Y Y nada Y arrancamos A ir a las Palmas Atléticos Pues Te puedes imaginar Las Palmas Atléticos De ese entonces Aparte de Guayres Pues estaba Rubén Castro Estaba Javi Estaba Miguel Ángel Núñez Un equipazo Una cosa de locos Es más en la época esa Y Pero ese Ese equipo Fue el que después No logró el ascenso Contra el vecindario De Pacuco Puede ser ¿No? Ese mismo Ese mismo Ese mismo Ese mismo equipo fue Sí Ese mismo fue Porque Esa misma temporada Yo no tenía una temporada Yo volví a Lanzarote Empecé Ahí fue cuando Dibuté el segundo Que volví a Lanzarote Y esa misma temporada Ellos jugaron los play-offs Y fue el famoso Gol a ver el descuento De Landy Landy puede ser Un chiquillo de la isleta Era Era un central Porque Pacuco comentó Que el último gol Fue un balón En el medio Una falta en medio campo La colgaron Y alguien remató allí Y ya Bueno Metieron dos goles De los 89 hacia adelante Iban empate a uno Pero es un 3-1 Las Palmas lo tenía Prácticamente hecho Y se le escapó En esos minutos Como comentabas Debutaste en Segunda B Ya en ese momento ¿Quién era Era Juan Manuel O ya Juan Manuel no estaba Cuando volviste No, no Ese fue Ese fue el último año Juan Manuel Debuté con Juan Manuel Ahí en Lanzarote ¿Y es el año ¿Y es el año que se Termina descendiendo Puede ser Rome? Sí Sí, sí, sí El primer año fue Fue año ascensor Subimos y bajamos Fue año adaptación Sí, es cierto que bajamos En la última jornada Me acuerdo Si fue con el raci De Ferrol Nos tocó bailar Con la mafea Ahí en Amalat Y fue en la última jornada Justo No tocamos puestos De descenso En toda la temporada Si no recuerdo yo mal Y en la última jornada Estábamos quinto Y nos metimos en descenso Y nos metimos Y nos perdimos Perdimos la temporada El siguiente año Comencé la temporada Ya con Lanzarote Que fue cuando yo Lo cogí con Juan Antonio Magin Y me salió Plaza para estudiar Fuera Y me fui Y fiché en el Calder Y Juan Antonio Magin volvió a subir Y subieron otra vez A segunda vez Y ya fue cuando Ya empezó La época buena Segunda vez en Lanzarote En el Calder Puede ser que 2000 sería la época De Pago Castilla ¿No estoy equivocado yo? ¿O te tocó? No, yo fui Yo fui justo el año anterior Estaba El Tigre Barrio El Tigre Barrio Vale, vale Sí, sí El Tigre Barrio Vaya hombre Es que Es fue un libro El otro día El otro día Le llamé Para charlar Lo tuvo a puntito Y el hombre al final Se echó para atrás Porque tenía Unas cosillas por ahí Que me dijo Que más adelante Me guardaba un rato Porque la verdad Que tiene que tener Historia y anécdotas Para aburrir Es un crack Es un crack Yo la verdad Que había tratado Con los entrenadores Así Pero es que ese hombre Era demasiado Así Qué bien La verdad Que fue un año Muy bueno Y eso que yo llegué Pues yo creo que fue Si no fue Octubre o noviembre Llegué esa temporada Sí Porque él venía El anterior Había sido David Amaral David Amaral Que a mí Vanace fue para la universidad Y después ascendió A segunda división Y lo cogió El Tigre Barrio Que después fue Paco Estellano Y después ya fue La época De Félix Orama Que estuvo Bastante Bastante Temporada ¿Qué recuerdo De los compañeros De ese año? Porque aquí en el Calda Siempre se ha distinguido Por tener Buenos grupos No solo de jugadores Sino grupos unidos De buen rollo En el vestuario Y demás Bueno Pues ahí me acuerdo De muchos Aparte de Bueno El portero Que era Cristo Que era el hijo Del mister Después estaba Carlos Carlos Bueno Ahora no Ahora está retirado Pero ya Hace poco Jugaba así Claro Calillo Muy bien Es que la verdad Que muy buena gente Y tenían Tenían cosas muy buenas Me acuerdo yo Los martes Que entrenamos En Barriar Y después nos quedamos Allí A comer A los pollos Creo que era Y después Pues Gustavo Gustavo a la mala Después tenía A Valentín Francis Alesi Yo a Alesi Lo había tenido De compañero En Anserrote Había jugado con él Ese año también Estuvo Fabián Lo que pasa es que Fabián no se relacionaba Mucho así Con el grupo Más o menos Se mantenía Más o menos Y la verdad Que la gente De ahí muy bien Fue un año muy bueno Lo pasé genial Muy buena gente La verdad que Todo el mundo Que ha pasado por el Galda A pesar de épocas Mejores y peores Porque ha habido Épocas más complicadas Por temas económicos Y demás Siempre dicen que Que han habido Muy buenos vestuarios Y que Y que la verdad Que la gente Que tiene siempre Un muy buen recuerdo De su época En el Galda La verdad Y comentabas Que estuviste Ese año solo Y luego bajas a la universidad ¿Puede ser? Sí Ese año Ese año terminé ahí Y luego el siguiente año Me llamó a la universidad Que acababa de bajar De segunda A Claro Te puedes imaginar Un chiquillo Le llamé a un equipo Bajado de segunda A Y bajó en segunda B Pues bueno Fui loco No más Aprovechamos Muchos cracks En contacto ahí ¿No? Ahí había auténticos equipazos A la universidad Sí Sí Encima Aparte se quedaron Los veteranos Porque no sé Si recuerdas Que ese año Fue cuando se firmó La fidelidad El acuerdo Entre la universidad Con el Con el Con el Con el Deportivo Sí Y se quedaron Se quedaron Los veteranos Se quedó El portero Moisés Se quedó Alesi Se quedó Obeda Y después Aparte Puesto la gente Que vino Y bueno Coincidiste con Yota ¿No? Que hablaba con él Que fue Sí Con Yota Con Memo Que también hablaste Era 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 un equipazo Bueno Y se Se metieron A final En En Playoff Y no se pudo juzgar Por el acuerdo Que había firmado Con el Deportivo Y entró el Getafe Y no recuerdo mal Y creo Y creo que fue Cuando el Getafe Subió De segunda B A segunda A Y de segunda B A primera Sí es cierto Porque comentaban Por aquí Que el Getafe Fue el que quedó Quinto Y cogió la plaza De la universidad Y fue el que Definitivamente Ascendió La verdad que me comentaba O lo pude hablar Con varios Con Yota Con José Ojeda Y demás Y hasta con El mismo Memo Y me decía Que claro Vinieron de un viaje De la península De ganar De haberse metido Y súper contento Y estaban viendo Por la tele Allí en el mismo aeropuerto Con alguna pantalla O algo Estaban viendo El partido de Las Palmas Y al final Vieron como que Creo que fue Que Las Palmas Terminó descendiendo Ese año De primera a segunda Sí Algo de eso fue De primera a segunda Y esto sería la universidad Creo que fue eso Y ya No podía optar Subir a segunda división Claro Porque era filial Y la verdad que Bueno Una pena Y cuando termina Esa temporada En la universidad Rosmen ¿Dónde te enrolas después? Esa temporada No la terminé En la universidad La temporada Terminé En Las Palmas Atléticos Ah, vale Vale La terminé En Las Palmas Atléticos Y luego Al finalizar Con Las Palmas Atléticos Me fui para El Villa El Villa Centaurida En tercera En tercera En tercera Sí Con Javier Campos Vale, vale Vale Antes de Bueno Entiendo yo Que no llegaste A disfrutar Del ascenso Segunda B Con Juan Manuel En El Villa ¿No? En esa época No te tocó No No Yo llegué justo El año siguiente Llegué cuando estaba Segunda B Yo el año anterior Que es cuando Yo estaba En la orientación marítima Estábamos Nosotros en segundo Sí Aquí pude leer algo De la orientación marítima Que hombre Que consiguió Un ascenso histórico A segunda división B Y claro También le pasó Más o menos lo mismo Que comentabas De la primera etapa de Lanzarote No, fue subir Y el año siguiente Pero bueno Estamos hablando de un club Con unos recursos Muy limitados En comparación con Otros grandísimos equipos Que abrieron ese año Y lo pude hablar con algunos También Que claro Los viajes y todo A un club Más humilde Que no era La Unión Deportiva de Lanzarote Era muy complicado Pero bueno Era un hito histórico Para la orientación marítima Jugar esa temporada En segunda B Claro Claro Piensa que Es un equipo de barrio Un equipo de barrio Lo que pasa es que sí Como comenté Pues antes Había unos apoyos económicos De la parte empresarial De la parte privada Que te podía a lo mejor Pues apostar Un poquito más En un proyecto Y ese año Salió bien Yo jugué en la orientación marítima Tres temporadas La primera Entramos en playoff La segunda Volvimos a entrar en playoff Y ya subimos Y la tercera Jugamos en segunda B Y fue una pena Fue una pena Porque Sobre todo la primera vuelta Que hicimos fue muy buena Sí en la segunda vuelta Lo notamos Y al final es cuando Se nota la diferencia Y perdimos la categoría Creo que faltando Una jornada O dos Pero Pero fue una etapa Muy bonita Y sobre todo Por un club Que es un club de barrio Y que entró en historia Y sobre todo En la época esa Que era complicado Porque había un nivel Sánchez Juan Sí Yo por aquí También pude hablar Con Antonio Machín Y con Francis Falcón Que Francis Falcón Por cierto Es su cumpleaños El cumple Hoy Y lo saludé por ahí Y pues también Estuvo en mi club Y demás Y la verdad Que me decía Que hombre Esa promoción Que se ganó aquí Creo que fue con el Bueno primero Fue con el San Andrés Puede ser Ahora no me acuerdo El equipo con el que jugaron Esa promoción Cuando subimos Sí Cuando subimos La segunda vez Con el Granadilla Granadilla era Con el Granadilla Sí Fue 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 de cine Fue de cine Nosotros habíamos conseguido Allá Cuando eso era Empleyoso Y Habíamos conseguido Allá De allí Perdimos 2-1 Y nada De aquí comenzó el partido Y se nos puso de cara Creo que si no fue La primera a jugar El partido Fue Al poco Penalti a favor Marcó David Martín Nos pusimos Nos poníamos Un 2-2 Pero con el colaborador Es a favor Y al poco Marcamos otra vez Marcamos Nos pusimos 2-0 Y justo al final En el descuento Del partido Marcaron ellos El 2-1 Es decir Se van a prorrogar Se van a prorrogar A prorrogar Ya te puedes imaginar Todo el mundo muerto No podíamos con las piernas Pero claro Nosotros ya estamos Esperando el partido final Para celebrar Pues venga Rema otra vez Y en el último minuto En el último minuto De la prorroga Pues conseguimos el gol Y eso fue Una explosión De todo No recuerdo Si fue Francis O Juan Antonio Creo que fue Francis Que me dijo Mira Mario Metimos el tercero Quedaba algo de tiempo Y dice que hubo como Invasión de campo Y no se jugó más Invasión de campo Fue una locura Tuvimos que Ya la gente fuera al campo Podía arrancar Y nada Creo que quedaba No sé si eran segundos Un minuto Y el árbitro Dios saque de centro Y si se acabó Se venga Todo otra vez Fue una locura Pero que Tiene que ser Un minuto Vivir un ascenso De ese tipo Porque A ver Siempre hablamos Como decimos ahora De salvar la categoría Pero también Vivir un ascenso Con un club humilde La verdad Que tiene muchísimo mérito Y creo que también Se disfruta A lo mejor quizá De mejor manera Que un hito Con un equipo De más nivel Sí Porque En principio Al ser un equipo Que no tiene Ese respaldo No tiene un proyecto A lo mejor Que quieras ascender Si no es una cosa Que te surge Que ya vas viviendo Pues la vives La vives A tope Y eso Pues yo que he tenido La fortuna De celebrar Ascenso Y permanencia Sí es cierto Que un ascenso Bonito Pero yo creo Que las permanencias Se sufren más Se sufren más Entonces la alegría Creo que es diferente Tiene otro sabor Yo siempre lo asimilo Como que Bueno Lo detecto Como aficionado Que un ascenso Es una alegría enorme Y quizá Salvarlo de un descenso Es alegría Y a la vez alivio Porque No es lo mismo No ganar Que perder No se me entiende Entonces a lo mejor Quizá se vive No sé Tú lo habrás vivido De las dos maneras Entiendo yo Que también Por eso a lo mejor Que lo vivas así Sí Porque un ascenso Tú trabajas Y compites Para conseguir eso Pues Un proyecto De subir Bueno No sube Venga Qué pena Pero Cuando celebras Una permanencia Suele ser un año Jodido Y es aguantar 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 Y cuando lo consigues Un alivio Una satisfacción Y si me lo conseguí A pesar de todo A pesar de tener todo En contra de lesiones De sanciones Lo que tú quieras Pues lo conseguimos Y eso pues Pues es Un ascenso Se celebra Pero una permanencia De Situñío Qué rico Y Romben Hablas de esas Tres temporadas Las dos de tercera Con el consiguiente Ascenso Y en la de segunda vez Con el descenso Y es cuando te vienes Para el Villa Donde está dos temporadas En la segunda Donde se desciende Si no me equivoco ¿Quiénes eran los entrenadores En esa época? Porque yo recuerdo Que Claudio Creo que lo cogió Pero que era No sé si era Segunda o en tercera Ahora me quedó La duda a mí también Porque hablé con el otro día Cuando yo voy del Marítima Voy del Marítima Cuando estábamos nosotros En segundo del Marítima Voy para el Villa En segundo Que acaba de ascender El entrenador era Juan Manuel Juan Manuel comienza La temporada Pero se va al poco Porque lo fija La unión deportiva Y viene Tony Cruz Tony Cruz Un cambio Un cambio Tony Cruz No finaliza la temporada Y la termina Claudio Que fue la Que es donde jugamos La farsa de permanencia Contra el Baza Si no equivoco De Granada Sí, sí, sí La de los penaltis ¿No? La de los penaltis ¿No? Pues digo yo Que esas se celebré Como Vamos Que el peor con ascenso Es que Grabé con Claudio Grabé con Claudio El otro día Que la publicaré En breve Y Él cogió el equipo Los últimos cuatro partidos Vi que perdió Los dos primeros Y uno de ellos Me dijo que fue En el campo del Celta Y dice Mira Nos pasaban como motos Es que era Era Bueno, un equipo muy superior ¿No? Después creo que hubo Un empate O una victoria Y un empate Y esa promoción La de los penaltis Hombre, imagino que vivir Ya un salvarse Y aparte En los penaltis Tiene que ser todavía Un poco más En los penaltis Gracias a Javi Javi Ortega Nos salvó Y me ocupaba Y ven y sufrió Y pues Empatamos a cero allá Y empatamos a cero en casa Y llegamos a los penaltis Y que va Y escapamos Pero vamos Por Javi Javi pegó ahí Unas voladas Pegó Pero viene Se consiguió Se consiguió Menos más Y el equipo se mantuvo Toñito en segunda vez Y fue cuando vino Santi Hidalgo Comenzó Santi Hidalgo La temporada Luego en diciembre Llegó Pacuco Vale En diciembre Llegó Pacuco Y yo salí Y ahí fue cuando Yo me fui para los llanos Los llanos de la Irani Y fue cuando El equipo descendió Y te fuiste para los llanos Y entiendo que era En esa época En preferente, ¿no? No, estaba en tercera Estaba en tercera Los llanos Vale, pues yo solo recordaba La última etapa esta De los llanos Hace unos años Y la verdad que no recordaba yo Que los llanos estuviera en tercera No, no, no Ese año Ese año Yo estaba en tercera Me ha hecho un proyecto Bastante bueno Y estuvimos a punto De meternos en el playoff Quedamos quinto Si no recuerdo mal Y estuvimos a punto De meternos en el playoff Para jugar la segunda vez Y después Y ya de ahí Sí, mire para Lanzarote Te vienes para Lanzarote Donde has pasado Casi todos estos años Menos el impaje ese Que hablamos de Del Villa Que viniste a jugar Una promoción, ¿no? Entiendo yo Que los años De Lanzarote En su mayoría Han sido en tercera Sí Menos el primero Que fue cuando Cuando volví de los llanos Y estábamos en segunda vez Y Y ese año descendimos Ese año yo comencé a jugar Luego tuve una Tuve una Tuve una fractura El quinto meta Y Creo que fue en febrero Y en febrero Ya paré de jugar Y al siguiente año Ya renové allí Y fue en tercero Que Que nada Y de ahí ya Pues todos los años Que hemos estado en tercero Ahí luchando Por estar arriba La última vez ¿Quién era el entrenador? ¿Rosme? Carmelo Carmelo Vale Carmelo Sí que ha estado entrenando Últimamente Estuvo en el Taiche Y demás Sí, sí, sí Y la verdad que Viendo también un poco Los entrenadores Que han estado En el Lanzarote En los últimos 20 años La verdad que ha habido Muchísimo nivel Como bien dicen Juan Manuel Rodríguez Davi Amará El mismo Mendilíbar Porque tú viviste No llegaste a vivir La época de Mendilíbar Siendo jugador de base Ni jugando No, no, no Cuando eso yo estaba fuera ya Cuando eso yo estaba fuera ya La época La época La época Durada Entre comillas Del equipo Estaba yo fuera Estaba yo jugando por fuera Vale, vale Y bueno Como decía En tercera Pues se han vivido Promociones también ¿No? Para ascender a segunda vez ¿Has vivido alguna? Entiendo Para Las primeras promociones Que entran los cuatro primeros Que antes era Tipo liguilla ¿No? Viviste varias liguillas ¿No? Sí Yo Por suerte Creo que Sí Creo que por suerte He vivido Las dos Las dos competiciones Las dos formas Los dos formatos Jugué En la época De la liguilla Cuando era una liguilla Entre los cuatro El primero Y luego empezamos a jugar Y luego empezamos a jugar Los play-offs Que eran los enfrentamientos Directos Y con el Lanzarote He jugado las dos También con el Lanzarote Y si no recuerdo Pues creo que Desde las últimas temporadas Hemos jugado Cinco Cinco play-offs Cinco play-offs Cinco play-offs Cinco play-offs Lo que pasa es que creo que En la última De la última etapa De la última etapa En el Lanzarote Todos los play-offs Que he jugado Han sido ya Contra equipos de la península No entre canarios Entre canarios Sí jugué con el Con el Marítima Con el Laguna Me acuerdo También jugamos los play-offs Que eran entre los equipos canarios Pero después ya empezó Ya cruzando con el equipo De la península Y que va Hombre Antes se vivía Antes se sabía Que siempre había un ascenso Porque se jugaban Los cuatro canarios Y siempre ascendía uno También es cierto Que cuando empezaron A jugarse con equipos de fuera Estuvo el boom ese De verse siete equipos canarios En segunda vez Claro Cuando se ve Que pueden subir Hasta tres equipos En un año Y como pasó Hace ya No sé si son No, pero En la época En la época esa Era cuando subían los canarios Solo Vale Cuando estaban los Cuando siete o ocho equipos Era cuando siempre subían Un equipo canario Lo que pasa es que Se mantenían la categoría Los canarios Iban manteniendo la categoría En segunda vez Y iban sumando Pero cuando empezaron A cruzar con los equipos De la península Fue cuando empezaron A ir los canarios Para abajo Eran muchos viajes Para canarios No interesaba Siempre se ha dicho Siempre se ha dicho Que los equipos De la península No querían equipos canarios Es como Yo siempre lo asimilo Un poco A los equipos Gran canario O dinerfeños Cuando tienen que viajar A otras islas menores Que tienen que viajar Dos y tres veces Y yo lo digo por mí Y a veces parece que Y no nos ponemos En la piel Del que tiene que pegarse Diecisiete viajes Y por ejemplo Aquí en Gran Canaria Pues pasaba mucho Cuando nos tocaba San Nicolás En la aldea Tenía que ir una vez En la aldea Y la gente Se lleva del barco Como decimos Y ellos tienen que venir Y decir Diecisiete y seis veces Para acá Entonces La verdad que Tú que has vivido El tema De ser El que tiene que pegar Muchos viajes Entiendo yo Que Es una paliza Es una paliza Es una paliza Claro Como tú bien dices Uno se queja de lo suyo Y dice Chacho Un viaje a Lanzarote Pero también entre nosotros Que cada quince días Tenemos que coger Y arrancar Nos toquen Tenerife Nos toquen Las Palmas Nos toquen La Palma Que la gente dice No Nosotros para llegar a Guadalajara Tenemos que coger dos aviones Y ya si te hablo Ya Las odiseas Que nos tocaban La vez que íbamos A la península La península Era Vamos Era la mejor Salir un viernes Y llegar un lunes O sea Ya jugar Que te puedes imaginar Una locura Sí No Hablamos de que Los jugadores Aunque en segunda vez Ya son casi Semiprofesionales Ahora que yo creo que menos Porque Últimamente Pues el fútbol Económicamente Cada vez está peor Por lo que tú comentabas antes La crisis y demás Y ya cada vez Muchos clubes Que han tenido impagos Que han vivido Situaciones complejas Que es una de las preguntas Que te iba a hacer también Si a ti te ha tocado En algún momento De tu carrera deportiva Puedes tener un Estar en un equipo En el que has sufrido El tema de De verte meses Sin poder cobrar Y demás No sé si te ha pasado a ti En algún momento Rojo Sí Sí Lo he sufrido Cierto es que he tenido Bastante fortuna Que dentro que acabe Pues no No me han dejado Olvidado Ni cosas así Pero sí Hemos estado en equipos Donde no han sido Regulares O han habido Problemas económicos O miles de cosas Que no han podido Estar al día Pero es que Cada vez se ha ido peor Cada vez se ha ido peor Y hay que No entender Sino comprender Cuáles son los motivos Para que un club A lo mejor No pueda estar al día Que muchas veces No es porque no quiera Sino porque no se pueda Porque fallan miles de cosas Que ellos no pueden abarcar Y no quiero justificar Ni a los clubes Mucho menos Porque al fin y al cabo Tú estás desarrollando un trabajo Como cualquier trabajador Pero Si es bueno Tener personas Al frente de los clubes Que tengan esa mano De saber transmitir Al jugador Cuáles son Las condiciones Y los momentos Que se está viviendo Para que nadie Se sienta engañado Porque al igual que No dependen de ellos Tampoco dependen de nosotros Ciertas cosas Y creo que eso Pues facilita mucho A la hora de Llevar un club Es mi opinión Bajo mi experiencia O lo que yo he vivido Hablamos de dirigentes Que bueno Te pintan la realidad Como es Por ejemplo Rómez Mira La situación es esta Vas a estar dos meses Que no podemos pagarte Pero en dos meses Nos llega un dinero Y podemos cumplir Entonces Uno se tranquiliza Siempre y cuando Sea una persona de palabra Y cumple Cúmplalo dos meses Claro El tema es cuando te dicen Vas a cobrar Vas a cobrar Vas a cobrar Pero pasa uno Dos Tres Cuatro Cinco meses Que ha pasado en otros clubes Y sobre todo Rómez Que lo he hablado con mucha gente Cuando no eres De la isla Por ejemplo O del lugar De donde estás ejerciendo Y no tienes familiares cerca Porque no es lo mismo Que por ejemplo Yo que sé Si tú vives en Lanzarote Y tu familia es de Lanzarote Y pasas una mala época Tú sabes que un plato de comida Y un techo nunca te va a faltar No te va a faltar Pero el que viene de fuera Que a lo mejor tiene dos hijos Que tiene que pagar con el qué Y que el dinero que le dan del fútbol Para poder subsistir Esa persona no se puede permitir A lo mejor ni estar ni dos meses Sin cobrar ¿No? Es totalmente diferente Claro Sí, sí, sí Es muy complicado Y sobre todo gente de eso Que vive a lo mejor 100% del fútbol Ya no es Ya como bien Tú si estás en tu casa Que al fin y al cabo Es un Perdona que me acaba de llegar No te preocupes Déjame que voy a conectar Voy a conectar los auriculares Porque si no Vale Me acaban de llegar los refuerzos Y con los refuerzos Ya es otro pantalla No te preocupes Así que no te extraña Que ahora de repente Aparezca por aquí alguna cabecita O algo No pasa nada Dime si me oye bien Cuando conecto A ver, espera Sí ¿Ahora? Yo te oigo bien a ti ¿Tú me oyes bien? Sí, sí, sí Perfecto Vale Pues nada Complicado, ¿no? Como te decía Es complicado Sobre todo Como bien dices tú Bueno, si tú estás en tu casa Estás en En el equipo de tu isla O de él Pues mira Al fin y al cabo Siempre tienes la familia Te puede llegar a ayudar De diferentes formas Pero cuando estás fuera Y encima a lo mejor Tienes una familia contigo Donde dependes Para pagar un alquiler Para pagar Tus hipotecas Tus cosas Y tienes que La de comer Chiquillos Es complicado Y se han pasado Momentos muy duros Yo por fortuna No los he pasado tan duros Pero he tenido compañeros Y sé de compañeros Que han estado fuera Que se han visto Se han visto con otro Con otro De coger las maletas Y volver para casa Porque no han podido No han podido Y porque le han fallado Los clubes en ese aspecto Y Romén Tú eres una persona Que has estado tanto tiempo En el fútbol Una pregunta un poco genérica Que lo veo sobre todo En gente de fútbol Cuando digo regional Es fútbol amateur Segunda B Tercera ¿El futbolista Realmente en estas categorías Piensa más allá? Es decir Piensa en el postfútbol Es decir Porque hay gente que a lo mejor Dice Mira Me voy formando Estudiantil Estudiando una carrera Para cuando termine Poder ser profesor Que he hablado con Eduardo Ramos El mismo Luis Camacho Y después hay gente que O donde está Busca un trabajo No sé No sé si Tú has detectado En todos estos años Ya no hablo de ti Sino en general De que la gente Un poco El futbolista Vive al día Y no se da cuenta De que esto Algún día acaba Que el fútbol es efímero No es un trabajo Que te dura hasta los 65 años Por desgracia Bueno Hay de todo Hay ha habido todo Y habrá de todo Habrá gente que tenga La cabeza Amolada O que tenga Una claridad Del futuro Que igual otros no tienen Y habrá otros Que tengan una ilusión De poder vivir de esto Y llegar a niveles top Y vivir esta vida Vemos que son poquitos Contaditos con los De alguna mano Y así que Si Ya a lo mejor Si el chiquillo En ese momento No tiene la capacidad De ver más allá Del día a día Pues siempre es bueno Estar bien rodeado Y creo que el círculo Que rodea a las personas Influye mucho Si tienes un círculo Que en un momento Te va indicando Mira Si vale De acuerdo Estás en un momento bueno Aprovecha el fútbol Pero ya que estás apoyando el fútbol Pues ¿Por qué no vas haciendo esta cosita? No emplees el 100% De tu tiempo en el fútbol Si no Intentas formarte por aquí Intentas sacar esta cosita Intentas invertir en esto Buscar eso Buscar un poquito Mirar Mirar El más allá No No el mañana Sino el pasado mañana Y Te encuentras de todo Te encuentras cabras locas Que Que viven en el día a día Que tienen los bolsillos rotos Todo lo que entra Todo lo que entra sale Y después te encuentras gente Pues que no Gente que Que incluso Le era Le era complicado Compaginar los entrenamientos Con los estudios O con O con una formación Laboral Que a lo mejor Pues tenía una expectativa Tanto sea de oposiciones O lo que sea Estás en contra de todo La verdad que Al final te das cuenta Y uno con el Con el tiempo que lleva Pues Pues te das cuenta Que el fútbol Es un momento Y punto Sí, sí Hombre Que cuando te venga a aprovechar Lo sabes invertir Si en algún momento Estamos hablando de jugar Allá de más nivel Que a lo mejor Tienen unos ingresos Mucho más grandes Pero sobre todo Durante el camino Porque Hablamos que el futbolista Lo que es El tiempo que le dedica al fútbol No pasa Cuando es entrenamiento No pasa más de dos horas diarias Sabemos que La hora de entrenamiento Y el resto del día Lo tiene entre comillas Libre Ya sea para trabajar Para formarte Para estudiar Muchísimos han sacado Carreras Y demás Pero está claro Que al futbolista No se le prepara Para lo que pasa Después del fútbol Es decir Muchos terminan El otro día Por ejemplo Ya hablé con Jorge Larena Que se pegó Toda la carrera Desde pequeñito Hasta los 38 años jugando Y ahora Me decía Que se está ubicando Un poco Que claro Acaba de terminar Y todavía no tiene No sabe Qué va a ser El mañana Ni dentro de tres Ni cuatro días Es decir Que es complicado Porque Te ves metido En el mundillo Y va caminando tan rápido Que no te da por pensar Pero claro El fútbol Es una de las profesiones Por desgracia Que tiene un fin Que tiene un tope Que llega un momento Que no puede seguir Subiriendo Y punto Mira Si por lo menos Te lo dice Jorge Que ha estado En los niveles que ha estado Y ha vivido Lo que ha vivido Y llega este momento Y él como Está desubicado Pues mira Por lo mejor Si lo bajas A niveles de tercera Y de segunda Vos te puedes imaginar Como más de uno Se ha dado contra la pared Y es que Es una verdad Pero tengo compañeros Que tienen ese sueño Esa ambición Y pues uno Chacho Vete haciendo esto A punto de tener cursillo Hombre Que no te va a costar nada Y vete sacando cositas Porque uno sabe Ojalá que sí Ojalá que pegan el pelotazo Y vivan Pero La realidad Es muy diferente A los sueños Que ellos tienen Ojalá que sí Pero bueno Vamos a ver si dentro Lo que cabe Va saliendo para adelante Romben Hablando un poquito De los últimos años De Lanzarote Han pasado técnicos Como es verdad Que en su momento Técnicos muy conocidos Como dijimos el caso Como Manuel Davia Maral y demás Pero últimamente También han pasado técnicos Como el mismo Masi Barrera Que han hecho Grandes temporadas En el Villa Ahora en el Gran Tarajal El mismo Jero Lozano Jero Lozano Perdona Jero Santana Y hablando con Jero Santana También Uno de los días Que estuve por aquí Vivió una situación Super atípica Es decir Un equipo Que competía Muy bien Como él decía Que fue la temporada pasada La de la pandemia Pero que no llegaban Los resultados Lo mismo le pasa un poco A Álgel Sánchez Con el que también hablé Con el caso del mensajero Eran dos equipos Llamados a estar arriba Que hacían méritos Para conseguir Más puntos De los que tenían Y que realmente Justo antes de la pandemia Habían cogido una dinámica Positiva Justo cuando se paró Creo que también Lo viviste el año pasado Con Jero Sí 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 Cierto Yo a Jero Lo tuve de compañero Y luego lo tuve de entrenador La temporada pasada Y no tuvo Nada de fortuna Nada de fortuna Porque las cosas No salían Como tenían que salir Teníamos Muy buen equipo Teníamos un bloque Bastante bueno Y Nos quedábamos fijos Enganchados En los empates Creo que el año pasado Yo no sé La barbaridad De la cantidad De empates Que conseguimos Y partidos Que teníamos para ganar O Que se nos iban Al final Y fue una pena Fue una pena Porque teníamos Como te comenté antes Entrenadores Con buenas plantillas Con unos proyectos Que se ven finalizados Porque al final Los objetivos No se consiguen Y encima eso Le sume El parón Del año pasado Con el tema De la pandemia Y demás Igual que otros Entrenadores Han tenido Su Temporada Para Para evaluar Para ver Si las cosas Le han salido O han cumplido Los objetivos A Jero Creo que le faltó Tiempo Creo que le faltó Tiempo En cuanto a eso Y es una pena Una pena Porque le tengo Un aprecio Lo he tenido Compañero Y yo tuve Entrenador Y cierto Es que el año pasado No tuvo la fortuna Que él merecía Si Jero Jero hablaba Hablaba un poco De eso De la cantidad De empates De que él Llegó Con una estructura De plantilla Que se le fue Desmoronando A medida que Iban pasando El tiempo Porque no podían Fillar Jugadores Que se iban Al final El equipo Empieza mal Pero bueno Empieza con una dinámica Más o menos Al final De unos resultados Y él decía Que bueno Que era el año Un año Para formar Un equipo Una base Y el año siguiente El segundo Pues ya Costará algo más Pero claro Al final Con el tema De como dijo También De la pandemia Se paraliza Todo Ya empieza Uno a dudar Por el hecho De que está Fuera De su isla Y demás Y al final Pues Separaron Sus caminos Pero estamos Hablando De proyectos Tanto el D Como el de Maxi Que eran En principio Ambiciosos Y no se dieron Al final Como ellos querían Claro Sí Es que encima El pobre Jero También le tocó Sufrir La época De transición De una directiva A otra Y hubo Problemas La cosa No marchaba fácil Y el pobre También lo sufrió Y él se vio Muchas veces En tesituras Que como entrenador Creo que no tenía que estar Pero se vio él Nos vimos los jugadores Y al final Pues poco a poco Pues se fue dejando atrás Todo eso Se fue llegando De una estabilidad Y llegó la pandemia Llegó la pandemia Fue otra vez Un resetear Y bueno Se confió ahora En el míster En Yosu Y ya volvió a arrancar Sí es cierto Por ejemplo Maxi sí tuvo Creo que Maxi tuvo Dos temporadas Dos o tres temporadas Más de una seguro Porque él dijo Que en una Fue más o menos bien Y la otra fue La que no se cumplieron Los objetivos Sí creo que fueron dos Creo que fueron dos Sí creo que fueron dos En la primera Que fue cuando Él me repescó Pues yo me había retirado Y volví a jugar Volví con él Nos metimos en playoff Y luego la siguiente Se intentó Hacer un equipo mejor Y justo en la última jornada Nos quedamos fuera De los playoff Luego sí es verdad Que ya El cambio dio de equipo Y se empezó Otro proyecto nuevo Que fue el proyecto de Jero La temporada Que comentaste Que fuiste a jugar La promoción Con el Villa ¿Me puedes hablar de ella? Porque la verdad Que no recuerdo ahora Qué temporada era Ni contra qué equipos Y demás Sí Yo esa temporada Fue la La última De Adolfo Pérez Con nosotros Esa temporada Yo con el Con el Lanzarote Me lesioné Tuve una lesión de rodilla Tuve que operarme Arranqué en la Pues la segunda vuelta Arrancada Comenzada Si no me equivoco Y nada Fue una temporada Fatal Malísima Malísima Por parte de nosotros Muchísimos problemas De vestuario Se nos fueron jugadores Vamos Para olvidar Y Uno Uno de los pesos Que tiene Ser capitán De 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 un equipo Como este Pues que muchos Muchos de esos problemas Pues al final Te los absorbe tú Y Y fue complicado Entonces esa temporada Pues yo acabé full Full remontado Vamos Dolores de la cabeza Es que Ir a entrenar Era un suplicio Era un suplicio Bajar a la escalera A Ciudad Deportivo Para ir a entrenar Era todos los días Un problema Una cosa Por otra Después Se me juntó La rodilla Acababa De ser padre Y yo mira Se acabó Yo mira Creo que tenía 35 años Y yo mira Yo creo que es mejor Dedicarme a otra cosa Tener la cabeza Más aireada Y disfrutar Y acabó La temporada Y fue cuando llegó Esa temporada Llegó Terminó Acabamos El último partido Y me llama Alville Me llama Alville Me llama Hilarión Me llama Dios Claro no me acuerdo El nombre Secretario Dios El presidente ¿No? Cuando eso El presidente Hilarión Y el El secretario técnico Ahora mismo No me acuerdo El nombre Por Dios Uno con bigote Puede ser uno Con bigotillo Y tal O estoy equivocado Yo Sí Sí Tampoco Tiene un poco El nombre Tampoco No me acuerdo El nombre Me va a matar Me va a matar Cuando me ve No me acuerdo El nombre Pero bueno Tanto conmigo Y nada Que ellos Tienen una ficha Vacante ahí Por una elección De Kevin De Kevin Padilla Creo que es El central Tiene la rodilla Fastidiada Tiene una baja De la duración Y querían aprovechar Para un delantero Nada Había también Con Quintana Había conmigo Y mira Pues mira Pues por qué no Y yo Mira lo único Claro Mi situación laboral Y demás Me impidía Ir a entrenar Pero bueno En la medida posible Pues me desplazaba Un viernes Volví al sábado Y nada Y pues fui Llegar una mano A esos preyos Que nos comenzamos Bastante bien Porque eliminamos El primer equipo Y luego nos eliminó El rápido de Ousas Que me acuerdo yo Que el entrenador Era Pagisalina 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 Y nos eliminó Pero mira Fue una experiencia Bastante bonita Y uno de los equipos Que uno lleva adentro Que también ha compartido Muchas cosas bonitas Con ellos Sí porque Esa no fue la temporada En la que llegaron A la última A la última eliminatoria Que fue la que Esa fue la La siguiente Claro Sí Sí Creo que sí Que es la temporada Que ellos Perdieron el ascenso En el último partido Aquel Que fue con el Sanse ¿No? Puede ser Habían quedado 1-0 aquí Después empezaron ganando Fuera 0-1 Y al final Perdió el 3-1 Perdió el 3-1 Sí, sí, sí Mascaron el tercer gol al final Eso fue así Los chicos siempre me lo recordaban Y eso fue lo que fue el año anterior El año anterior Que ellos habían quedado campeones de Liga Ajá, vale, vale Y bueno La verdad que era un poco sorprendente Terminar la temporada En el Lanzarote Pero claro Ahora explicando Cómo iba a ser esa temporada Quizás Era también poder disfrutar De algo De algo bueno Es decir Una temporada tan mala En Lanzarote Y ir a jugar Disfrutando No es lo mismo Que te llame uno Para salvar la categoría Era totalmente diferente No Claro No Y aparte de eso Pues si tú chacho Y voy a acabar Así mi carrera Dios Y me salió esa oportunidad Porque mira Fue así de repente De un día para otro Y hablé con el club Yo hablé con el Lanzarote Y se lo planteé Oye mira Me surge esto Y mira Me gustaría aprovecharlo Ellos nada Ellos conmigo siempre Hemos tenido Una relación buenísima Y yo Oye Ross Si quieres ir Sin problema Firmamos la baja Y te vas para allá Y disfrutas eso Y así fue Y parece que uno Si pues mira Por lo menos ya Termino con Con un sabor Dulce ¿Sabes? Con algo bueno Pero mira Al final llegó No No me dejaron terminar No me dejaron terminar La verdad que no Ahora hablabas El tema de la De la capitanía Rossme He hablado con entrenadores Que Amaral era uno de los Que me comentó El caso del año Que estuvo La Unión Deportiva Las Palmas Que al final Asorbe Muchos problemas Como tú bien dices ahora Externos Más que los deportivos Que si el casero Le iba a cobrar a uno Que si la mujer Iba a dejar al otro Que si Era un manicomio Y ahora Escuyéndote a ti Cuando decías El caso del Lanzarote No eres el entrenador Pero bueno Cuando uno es capitán Y ejerce como capitán Porque hay gente Que son capitanes Para ponerse el brazalete A la foto Porque la verdad Pero cuando eres un capitán Que siente los colores Que vives el club Que vives el día a día Que ya tienes una veteranía Y una experiencia Y te implicas en los problemas De los demás La verdad que me imagino Que el desgaste mental De tener que estar Recibiendo Los problemas De todos los demás Tiene que ser agotador Sí, sí Eso mismo fue Encima fue un año Muy complicado Muy complicado No solo en lo deportivo Que las cosas no iban Sino Venía mucha negatividad Desde fuera Y problemas Y claro Y al fin Muchas veces Tú eres el filtro Para intentar Hablar con la directiva Para intentar Poner paños calientes Para que la cosa No salga de madre Para que quede solo En algo 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 pequeño Y muchas de las cosas Pues te las ibas comiendo tú Y ibas intentando Pues tapar Y al final Acabas desbordado Y sobre todo Si tú ves que Todo tu sacrificio O tu empeño No tiene un resultado bueno O encima Ves que no sirve para nada Y dices Dios Yo creo que ese año Acabé sobre todo Agotado Más que físicamente Y mentalmente Claro Al final Es un desgaste Que uno también se lleva Para la casa Y la verdad Que eso tiene que ser Brutal También te digo También te digo Lo contrario Sin embargo Después Cuando tú ves Que ayudas A un compañero Ayudas A un entrenador Porque A mí Más mente El gero te lo puede decir El año que tuvimos Muchos problemas Con institucionales Con la directiva Que se iba Que el presidente Que esto y lo otro Pues muchas veces Pues yo hablaba con él Porque yo Tengo con él la confianza Y a lo mejor A través de mí Pues yo intentaba Hablar con Ciertas partes De la directiva Yo no sé Siempre intentando Sumar Y tú ves que Mira Si tú ves que La suma Te da algo positivo Pero cuando tú ves Que no Que no caminas Y que sigue Y sigue Y sigue Cosas negativas Negativas Al final Sí, sí Al final La mochila Es muy pesada Rosmen Muy pesada Para ir finalizando Siempre hago esta pregunta Un poco al final Es verdad que ya tienes Una edad 41 años O vas a cumplir 41 años Mejor dicho Vas a cumplir No me pongas más Bueno Estás en el año natural Para cumplir 41 años Eso sí Eso sí Ahí tienes razón Siempre pregunto Un poco Con el futuro En este caso A corto plazo Porque No sé Como bien dices Hace cinco años Pues tenías decidido Dejarlo Ahora mismo ¿Cómo te ves? ¿Cuál es tu ilusión A corto plazo? ¿Te has intentado O quieres formarte Para ser entrenador Próximamente? No sé ¿Cómo te ves Dentro del mundo Del fútbol Dentro de dos Tres años? Mira Ahora mismo Ya Tengo más que decidido Que esta es mi última temporada Y ya No solo ya Por el tema Físico y mental Sino porque ya Tengo otras inquietudes Tengo Tengo dos chiquillos Y me gustaría Pues disfrutar Más tiempo De mi familia De mi mujer De todos ellos Y esto Quieras o no Implica mucho tiempo Si quieres Implicarte 100% En un equipo Implica mucho tiempo Que le quitas A la familia Y quiero Entre comillas Tentar recuperar eso Y Seguiré ligado al fútbol Probablemente Porque Ya no solo ya por mí Sino por los que vienen detrás Que Que le brinca el ojo también Sobre todo el más grande Por el fútbol Que no lo puedo parar Pero también es normal Desde que nació Se ha criado en un campo Y Papi Esto y papi Y lo otro Vamos a jugar al fútbol y tal Y nada Pues hace unos años Pues Comencé a formarme un poquito Saqué el nivel 1 Ajá Lo tengo por ahí Y ahora pues probablemente Pues si puedo Sacaré el nivel 2 En la próxima temporada Y seguiré ligado Y seguiré ligado No sé si como entrenador No sé de qué forma Pero además El club ya se ha puesto En contacto conmigo Ya me Me estaban proponiendo Continuar otro año más Ya le dije que no Que no Se ha acabado Que quiero sentir el alma Pero ya está fundido Conseguí 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 mi objetivo Este año Que era salvar el equipo Que fue duro Que la temporada Ha sido muy dura Que una cosa Es decirle Y otra cosa Es vivirla Y ya para el próximo año Pues ya veré De qué forma Podría ayudar al club Pero ahora mismo Se acaba la parte Como jugador Y ya se buscará otra cosa Y ya veremos A ver qué depara el futuro Bueno Son muchos Los jugadores Que se están formando Que les pica el gusanillo De sacarse los títulos De formar parte Como ayer mismo Hablaba con Memo Que sacó los títulos Y ahora está ejercito Como director deportivo Pero tiene en mente Pues entrenar Y no sé Son cosas que tienen Esas inquietudes Y jugadores que se ven Con esa gana Con esa inquietud Y bueno Por lo menos Estás siguiendo los pasos Lógicos Que es formarse Sacarte los títulos Y seguramente Con un hombre de fútbol Que ha estado tanto tiempo En el fútbol Es muy complicado cortar De raíz Y dejarlo todo apartado Romel Por mi parte Agradecerte muy mucho Este rato que hemos pasado Hasta ahorita Que hemos pasado juntos Me lo he pasado muy bien He conocido un poco más Al Rosmen Tanto personas Como futbolistas Que más allá De las estadísticas De los datos Que salen En las páginas web Y la verdad Que como te digo Por mi parte Muy agradecido Y te dejo este último minuto Para que te despidas ¿Saúl? Nada Lo primero Pues agradecer de ti Pues Tenerme en consideración Y hacerme esta entrevista Con tantos privilegiados Que tienes por ahí Muchos de ellos Por fortuna Los he tenido de compañeros Y sé que es un nivel Como suele decir Mi amigo Jero Un nivel top De gente Y nada Agradecerte a ti Sobre todo Pues eso Este buen ratito Que hemos tenido Y poder pues Darme a conocer Un poquito más A la gente Que no simplemente Existe el Rosmen Que se mata en el campo Sino también Hay una persona por fuera Pues Romen Lo dicho Muchísimas Muchísimas gracias Muchísima suerte Ojalá le vaya muy bien En esta promoción Sobre todo Que la disfruten Que la disfruten Porque ya gracias a Dios No tienen ese yugo Ahí Apretándole Del descenso Y sobre todo Y lo más importante Que vaya bien En todos los aspectos De la vida Sobre todo En la salud A la familia Y demás Y nada Esperemos poder Como le digo a todo el mundo Esperemos poder vernos Algún día En otras circunstancias Que son Que no sean estos De la dichosa pandemia Y contar anécdotas Y hablar de fútbol Porque imagino Que a la gente Que le gusta el fútbol Al final lo que le gusta Es hablar de sus experiencias De sus anécdotas Sí, sí Se ha ido la hora volando La verdad Ahora mismo Ya se fue una hora Y la verdad Que da gusto Cuando tocas temas así Pues pasa el tiempo volando Y pasa por eso Porque te gusta Y si sí me reúne Gente de fútbol Ojalá que Más temprano que tarde Podemos coincidir En algún campo Ya no una cerveza Y reírnos un poquito más Pues lo dicho Rosme Muchísima suerte Y hasta otra Nada Todo un placer Caballero Gracias Chao 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 Gracias.